Hay algunos pequeños hechos que nos dan idea de estar transitando un sinuoso camino hacia un cambio de matriz energética. Por ejemplo, esos techos del Metrobús en la Ciudad de Buenos Aires que van a generar energía solar. Seguramente hablaremos más de eso. Ahora bien, cada hecho positivo suele quedar opacado por otros contraproducentes que nos retrotraen en el escenario hacia un mundo de combustibles fósiles. No se cambian posturas y decisiones con fotografías disfrazadas de verde o de árbol de Navidad, con mensajes de ese color. Eso puede ser una caricatura de lo que es una política ambiental seria. Dicen que algunos filósofos latinos sostenían que las palabras seducen, pero los ejemplos arrastran. De eso se trata, de generar políticas que impulsen un verdadero cambio de paradigma y sienten las bases de un despegue estructural que sea sostenible. Tal vez no se pueda lograr de un día para el otro, pero debemos comenzar en algún momento. No tenemos certezas de éxito, sabemos que hay marchas y contramarchas, pero sí sabemos que surfeamos todos los días, usted y yo, en este mar de incertidumbre. ¡Gracias! ¡Gracias!